he en verdad lo estoy sintiendo pero y bisogamos una pelea En esta pelea verán tres combatientes luchar por sus amigos y una computadora. Las computadoras nos controlan. Voy a volver a jugar aquí porque ahorita nos escuchó la música chida. Iba a quitar el Omega, yo lo vi. Oye, pero nos cogí a Shulko. Ah, me suicidé. Voy a volver a empezar. ¡Jajaja! Pues no lo escucho, porque tiene un golpe de fe y le dice que está grabando. Si no, es que se acuerde el gato. Los gatos siempre corren. Si no, pones comentario encima de mi comentario. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. No. Si no. Si no. Entonces ahí. No. 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 Vamos, y si quieres peleemos como caballeros. ¿Se fue contra ti el río de la huevo? ¡Ay, esa pinche música me prendió, güey! Ay, pero me prendió más eso que me hizo ese que... ¿Te atreviste a robar mi kill, Cristian? Eso no se hace. ¡Vamos! ¡Vamos! Cristian, controla a tu río, anda de carroñero. ¡A tu p***! ¡A tu p***! ¡Chicristo! ¡P***! ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¡Otro! La parte de los oportunistas. ¡Fum! ¡Nos vemos en el dia en dia! ¡Hum! ¡A tu suivro! ¡Nos vemos en el día! ¡No podemos neg Schneemoy! ¿P Kem meant la buena chica? ¿¡Nos vemos en ese p***! ¡Suscríbete! 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 Mejor no os become video Anthony de Two- STUDENT Bueno mi hes� Future Vamos a ver si si no iban a suete la clásica ahi esta el video yo quiero esto está claro tienes que tener un handicap como si se me empieza a bailar se va a flipar ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y la pierna! ¡Uhhh! ¡No tengo nada de experiencia! ¡No tengo nada de experiencia! ¡No sé que te veo estaba utilizando el full skill! ¡Uy! ¡Es el kill! ¡Ahhh! ¡Es el kill! ¡Oh shit! Es que no se acaban de perder como le hice un combo y y se van a pasar de todo el mundo. ¡No se acaban de perder! ¡Es el kill! ¡Eh! ¡Todo voy a ferro! ¡Es el kill!